...de tu disposición y de toda tu familia para ayudar en lo que sea necesario. Si requieren aún de ese servicio aéreo, vamos a insistir y vamos a colocarlo con el mayor amor y el mayor cariño en esta pantalla musical y solidaria, la pantalla del solidario de la televisión. Alberto, mejorate y seguimos muy pendientes de ti. 0, 4, 12, 3, 7, 7, 39, 10, el tostoncito, el perolito, el chiquiarrón, el chiguirito, el gallito. Ya está Portillito, ahí Juancito Portillo, canta claro y fuerte el pueblo de Venezuela. En el solidario de la televisión Petare dice presente, en el solidario. Ahí está nuestra gente también el 23 de enero, Sobrino Willy dice presente. En el solidario de la televisión, donde también en Propatria dice presente en el solidario de la televisión. Queremos alegría y queremos entusiasmo a la gente ahí en Bellocampo. Y a mi hermano Francisco también de Petare y tengo aquí. Vete por acá a mi hermano Jose. Ahí estamos, listo. En la cámara trae gracias a Fran. Aquí estamos activos. Vamos a escuchar al pueblo de Venezuela, que es el dueño del solidario de la televisión. ¡Hablo mi pueblo! Guancho, buenas noches. Es Edgar. Ante todo saludarte, Guancho. Tenemos problemas otra vez desde el fin de semana. Ha averiado las líneas Can TV. Y mucha gente tiene ya tres, cuatro meses, un año sin líneas telefónicas en las minas de Baruta, sector del relleno. Y a nivel general. Te voy a mandar el reporte. Nuestro hermano Edgar Torres siempre, Eguita, dispuesto para servirte, escucharte y escuchar a través de tu voz a toda la comunidad del sector El Relleno, en las minas de Baruta, nuevamente con estos problemas graves, sin línea telefónica. Vamos a reiterar esta información que nos hacía llegar, Eguita Torres. Usted llame también. Usted tiene que denunciar aquí en el Solidario de la Televisión. Dígalo en su notipueblo para que lo sepa Venezuela entera. Aquí nos decía ya, nosotros trabajamos las 24 horas del día. El totoncito, el perorito, el chicharrón está encendido. ¡Ergallito! ¡Por fin! Canta claro y fuerte el pueblo de Venezuela en el Solidario de la Televisión. Y nos reiteraba, Eguita, buenos días, Bancho. Edgar Torres, un favor. Tenemos que denunciar la situación de Can TV aquí en las minas de Baruta, en el sector El Relleno. Dos meses sin línea, Can TV. Dos meses sin línea, Can TV. Y estamos al día con el pago. Entonces nos envía el reporte de los números telefónicos. Entonces, claro, la empresa dice, nos encontramos atendiendo a otros usuarios. Si la espera se prolonga, ofrecemos disculpas. Gracias por la comprensión. Bueno, vamos a ver hasta cuándo es esto. Aquí el pueblo lo denuncia a través del 0412 377 3910. Dígalo en su notipueblo para que lo sepa Venezuela en pertera. No espere otro momento. Esta es la ocasión. ¡Habla pueblo! Buen día, Juancho. Buen día, Venezuela. Qué grato verte de nuevo en las pantallas de Globovisión. Verte en tu programa que tiene una gran sintonía. Un abrazo desde la distancia. Te saluda a tu amigo y hermano José Bracho. Bueno, felicidad, éxito y buena salud. Buena salud. Y continúe en su programa haciendo de los servicios públicos un hecho concreto. Buscando soluciones en conjunto, en unión a la comunidad y las instituciones. Por una patria de todos y todos y todas. Un abrazo. Se te quiere. Un gran abrazo a nuestro hermano y amigo, el diputado José Bracho, el PPT, el Partido Patria para Todos. Aquí estamos siempre, diputados. A su orden, a la orden, bien como usted lo dice, de las comunidades y también de las instituciones. Porque las instituciones tienen que actuar de manera inmediata. Lo denunciamos aquí en El Solidario de la Televisión. Y la autoridad tiene el compromiso, la responsabilidad de atender las denuncias que el pueblo expone aquí a través de esta pantalla popular y combativa del Solidario de la Televisión. Le grita a las redes sociales. Tenemos en Twitter El Solidario GB. Estamos también en el Instagram. Arroba Solidario Piso GB. El Solidario.